¿Ven? Estiramos. Vamos a ir estirando la masa. Si ustedes notan que su masa está pegajosa, maicenita, un poquito. Echen un poco de maicena en un panticito que les va a servir ahí para poder motear, en este caso, mi mat. Este matcito que te ayuda a estirar la masa. Y ahí no se pegan las cosas, ¿no? Aparte que acá puedes inclusive hacer cortes que han visto que he cortado con un cuchillito. Esta mat, por si acaso, chicas, no lo tienen, tengo para la venta. Me quedan solo dos. ¿Ya? Si alguien desea, me escribe. Entonces, ahí seguimos. Acá tenemos una base de 35 por 35. Entonces, hay que estirar 35 por 35, ¿ya? Vamos ahí. Hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos estirando, jalando un poquito más ya para que se estire un poco más mi masita aquí. No logro estirarlo tan rapidito por la mesa. Ustedes saben que la fuerza viene de acá hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, yo normalmente estiro aquí y jalo para allá. Acá tengo que hacer así, es diferente, porque esta mesa es alta. Entonces, ¿ven? Ahí estiramos. Entonces, continúo agregando un poquito de maicena, ¿no? Para que me ayude a estirar y aparte no se me esté pegoteando. ¿Ves cómo se pega? Es que es por humedad. Ahorita, es más, creo que está garuando. Entonces, eso hace que se pegue más todavía la masa. Y ese problema que tienen muchas, ¿no es cierto? Cuando estira a mí, mi masa se ha vuelto chiclosa, se ha vuelto pegajosa. Y aparte que tenemos este clima, muchas utilizan mucha manteca. O utilizan manteca en la mesa para estirar, para que no se les pegue, ¿no? Pero eso pasa a veces, entonces. Tenemos una masa muy chiclosa que no se puede trabajar bien. Ahí, ¿ven? Vamos ahí. Estiramos. Entonces, la idea es tener una masa de 35 por 35, que a mí me ayude a forrar mi base. También podemos hacer trampita. ¿No? Si yo no quiero estirar toda la masa, mejor dicho, no quiero forrar toda la base principal, puedo a veces estirar solamente la parte que me voy a necesitar. Ejemplo. Vean. Voy a colocar esto. ¿Ven esto que sobra acá? Hay personas que solo forran. O lo forro todo parejo, pero para eso tendría ya que ser un poquito más diestra. Lo pego de repente en la parte de acá con silicona para fijarlo, ¿ya? Entonces, estiro mi masa, forro de acá para acá. Todo esto. De una sola. Y me ahorré esta parte de la masa, ¿no? Otras personas estiran una tira larga y forran el contorno nada más. Otra vez, lo que se puede hacer es, si yo noto que no me alcanza, lo que puedo hacer es un corte en cruz y jalo la masa. Vamos a ver, ¿ya? Acá también tengo que pegar. Lo principal es que estas partes de acá se peguen bien. ¿Ya? Tratemos de pegar bien, 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 porque eso es lo que se va a ver, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir acá trabajando, ¿sí? Bastante mantequita en estos bordes de acá. Una vez que tengo ahí, cojo manteca y pego a los costados, que es la parte que yo quiero que esté bien pegada. Acá. Listo. Entonces, comenzamos a sobar. Hasta la manteca está tan dura por el frío que ni siquiera puedo deshacerlo con mi mano. Y yo que tengo la mano tan fría, peor todavía. Ya saben, chicas, voy a hacer un video, hacer un video Zoom para poder conversar, ¿ya? Voy a programarlo y lo voy a estar subiendo en la página para conectarnos. ¿Sí? Vamos a tratar de conectarnos para poder conversar y ya terminar, en este caso, nuestro taller. A ver, este, de repente quieran continuar el intermedio, que es muy bonito. Ahora después les voy a enseñar los proyectos del intermedio. A ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si, por ejemplo, llegué aquí, vamos a pensar que hasta aquí me llegó, no me alcanzó mi masita, estoy hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacemos una cruz acá, una crucecita, ¿ven? ¿Qué es lo que me hace esta cruz? Me permite que la masa se suelte y podamos estirarlo. Entonces, por ejemplo, estiro, ¿ven? Acá agarro y estiro mi masa, ¿no es cierto? Porque el centro no me importa mucho porque acaba ahí la maqueta o el queque, ¿no? Entonces, logro estirar mi masa y lo que no me alcanzaba, ya me alcanza. Ya, esas son trampitas que se puede hacer para uno guardar un poquito de masa, dos, este, si por ahora o no me alcanzó, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que podemos trabajarla porque aquí no se va a ver, ¿no? No se va a ver porque yo voy a forrar, este, voy a tapar toda esa zona de ahí con mi maqueta o mi queque. También lo que podemos trabajar es esto, ¿ven? Yo coloco aquí, ¿se dan cuenta? Está todo forrado, no se nota. A ver acá. Entonces, otra cosa que podemos trabajar de repente es retirar la masa del centro. O sea, esta masita que tengo acá la retiro para ahorrarme un poco de masa, ¿ya? Sí se puede trabajar también así para ahorrarme la masa. Ustedes saben lo que más nos cuesta en muchas ocasiones es la masita, ¿no? De repente, a mí yo no quiero gastar tanto, entonces la masa normalmente está a 10 soles el kilo y por ahí no quiero invertir todo eso, de repente quiero conservar para otro pedido. Entonces, sí lo pueden hacer de esa forma, chicas. Esto, pues, es mucho más fácil, ustedes están viendo, porque ya no tiene mucha altura, entonces es fácil de forrar, ¿no? Entonces ya ahí nada más. Miren ustedes que he hecho una cruz para hacer alcanzar, he cortado el centro para poder ahorrar masa, que es lo que me quedaría. Y ya tienen ustedes para otra torta. Nunca boten los cuchitos, guárdelos, guárdenselos porque para algo les puede servir. Y luego lo que yo hago es otra vez el corte desde abajo. ¿Ya? Cortamos ahí, con el alisador vuelvo a pegar. Entonces, para poder girar, retiro todos los excesos, voy retirando. Vean otra vez, aliso acá, alisamos y de nuevo corto. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y sigo, ¿no es cierto? Vamos a atar toda la vueltita. ¿Ya? O, o, de nuevo aquí. Cortamos. Ahí, ¿ven? Y de nuevo sacamos el exceso. Ya está. Ahí. Acá también trabajamos igual. Listo. Quitamos cualquier pedacito que pueda haber sobrado. ¿Ya? Para ya trabajarlo bien, ¿no? Lo ideal, les aconsejo algo, cuando ustedes van a trabajar una torta y van a tener que entregar la torta o la maqueta con torta, como es este caso de acá, es importante forrar la base primero. Forren la base primero para que ya esté seco. ¿Por qué les digo? Cuando ustedes trasladan una torta, lo primero que hacen es coger de acá, ¿no es cierto? Cogen de esta forma. Entonces, muchas veces el cliente lo que hace, como no sabe, es meter dedo a los costados. Y al meter el dedo, como esto amasa, está fresca, malogró toda esta parte de acá. Entonces, ustedes tienen que preparar esto con mucha anticipación, dejarlo secar, que ya esté totalmente durita y sequita como para que ustedes puedan entregar al cliente. Y el cliente va a coger y no le va a pasar nada porque ya está seco. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta para no estar pasando apuros. Y ustedes mismas, a la hora de entregar, no estén entregando. Mal. Ahora, ¿qué me toca hacer acá? Pegar mi maqueta, ¿no es cierto? Porque ya mi maqueta va a ir centrada. Entonces, vamos a empezar a pegar la maqueta. Yo lo que hago para pegar mi maqueta es simplemente un poco de goma. ¿Sí? Entonces, pego ahí. Voy a medir que en todos los lados esté centrado. ¿Ya? Que se centre. Pueden calcular los dedos, los dedos, los dedos. O sea, ustedes tienen que tratar de ver al ojo que se vea centrado. Aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya está centrado ahí y ya podemos empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, ya tengo esta parte de acá trabajada. Voy a traer el otro quequito para poder forrarlo. Quería explicarles también algo. En el mercado venden unos peñiscadores. Se les conoce como peñiscadores. Yo estoy aquí, miro y miro ahí a ver dónde está y no logro verlo. Son unas pinzitas que te permiten hacer acá trabajos. Vienen con muchas formitas. ¿Ya? A veces hay en forma de corazón, de olitas. Ah, acá está. Les voy a mostrar. Esto también quiero enseñarles. Hay cositas que, bueno, cuando yo empecé a trabajar había más. Ahora ha cambiado muchas cosas, ¿no? Estos son los peñiscadores. A ver si se ve. Estos son los peñiscadores. ¿Qué es lo que me hacen los peñiscadores? Me pueden crear bordes con formas. Por ejemplo, este tiene la forma de un corazón. Hay bordes con forma de olitas. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos acá? Cogemos en esta parte de acá, fresco. Ahí sí tiene que ser una masa fresca. Y empezamos a peñiscar la masa, ¿sí? Empezamos a peñiscar, ¿ya? Pues eso te va a crear un borde diferente. Y sea, a ver, bonito. Ustedes pueden, de repente, en el filo de ese bordecito, pintarlo con doradito, o pasarle un ácar para que este filito tenga más brillo, ¿sí? Ahorita, este, mi peñiscador, es un modelo de corazón. A ver, no sé si se logra apreciar, pero les voy a enseñar ahora que levanto la maqueta para que puedan verlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Voy creando un borde diferente en forma de olas o en forma de acá, en este que tiene forma de corazoncitos. Y va a quedar mucho más bonito su trabajo, ¿sí? Se llama peñiscadores. Lo venden de metal, de plastiquito, como el que tengo yo. Y van a trabajarlo. Pero sí hay que trabajarlo en una masa fresca, que recién haya un forrado, porque cuando esta masa ya secó y peñisque, se rompe la masa. Porque lo que hago es presionar y jalo ligeramente un poquito para darle volumen. Presiono y jalo ligeramente. ¿Ya? O sea, no voy a, este, hacerle en una masa que ya haya secado, ¿no? Porque al jalar es lo que se deserrompe. ¿Ya? Entonces, vean. Ahora van a verlo cuando les muestre un poquito más de cerca y puedan ver ustedes el trabajo. ¿Sí? Un ratito. Yo estaba que buscaba con los ojos para allá, pero no estaba ahí, ¿ve? En mi mente estaba aquí. Y después también el otro que les iba a enseñar, hay algunos, este, igual, de este mismo material de acrílico, sellitos se llaman. Estos son sellitos. Algunos vienen con forma. Si yo quiero dar una textura a esta parte, puedo aplicarle sellitos. También hay rodillos con textura. O sea, ya eso ya depende. Si yo quisiera dar una textura, ¿no? A ver, no sé si se logra apreciar los filos. Ahí vamos a ver. Así se ve. A ver, ahorita estoy viendo en la computadora si se logra ver los bordecitos que he creado. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven esos bordecitos? Es lo que quiero enseñarles. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con esos bordecitos, su maquetita, su trabajo, la parte de la base ya cambia. Como les digo, el mío es forma de corazón. Si yo lo veo de acá, se ve la forma de un corazón. ¿Ya? Hay diferentes formas. Entonces, vamos a... Esta masa, lo que me ha quedado, lo conservo. ¿Sí? Entonces, acá tengo un poco de masa blanca para poder forrar la parte de arriba. Entonces, siempre les digo, conserven sus masas, chicas. Las conserven porque te va a salvar de apuros. A mí, a veces, tengo masas puchitos. Un poquito de acá, un poquito de acá. Y al final, ahora que necesito, inclusive para los talleres que tengo ahora con ustedes y con otros grupos, me falta un pedacito de negro, de marrón, de verde. Ya tengo ahí con qué hacerlo. Ya ustedes, yo acá voy a utilizar una masita. Ya, vamos a hacer nuestro queque chico, pero de todas maneras, le va a entrar un poco de masa, ¿no? Un regularcito. No podemos hacerlo tan delgadito tampoco. Entonces, tenemos que tratar de coger, por lo menos, unos 400 gramos de masa. ¿Ya? Si sobra, sobra, ¿no? Pero necesitamos siempre un poquito de masa. ¿Ya? Voy a ver acá. Ay, Dios. Peso y no pesa, niña. Uy, se llevaron mi gaseosa, se pasaron, mis hijos. Y bien linda, buscando mi gaseosa para tomar, porque tengo seis y no hay. A ver, necesitamos acá, tengo 256. Ok, listo. Ya, más o menos es la cantidad que voy a necesitar para poder estirar y forrar bien, mi quetito, ¿ya? 400 gramos es un aproximado que necesito para poder trabajar. Entonces, ahí, la masa fresca, lo tapo bien para que no me pase nada. Ahora, mientras que yo voy a amasar esto, voy a sacar ya mi, voy a sacar mi, en este caso, mi quetito. Recuerden que el queque está en la refrigeradora. Y lo que quiero que tome es un poquito de temperatura ambiente. Ya quiero que tome un poco de temperatura ambiente. Para eso voy a sacar mi queque, ¿ya? Entonces, para que vaya tomando temperatura mientras que yo amaso. Ya, voy a traer quequito. ¡Casi me caigo! Un ratito. Un ratito. Ahí está. Ya, chicas. Entonces, ahorita, vean, acabo de traer ya el queque. Está totalmente frío. Ahorita lo voy a, van a ver, voy a tocarlo para que ustedes puedan ver. ¿Ya? ¿Dónde está el otro pañito? Les explico. A ver. Miren, este es el queque. Lo he puesto en la refrigeradora. ¿Ve? Ya está compacto. ¿Ve? Yo lo toco. ¿No? Eso es lo que se logra con un batten. ¿Ya? Lo que quiero es que tome un poquito de temperatura ambiente para poder yo trabajar y forrarlo. Acá lo voy a cortar. Esta parte que me ha quedado de la base, porque siempre se pone ahí. Voy a simplemente cortarlo. No sé si tengo ahí con una tijerita. Para poder forrarlo. ¿Ven? Corto. Ya para poder trabajarlo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué parte más puede haber acá. Entonces va a esperar esto a un costadito, mientras yo voy a poder comenzar a estirar la masa. ¿Sí? Retiramos las cositas que no vamos a usar para tener espacio suficiente para poder ya estirarlo. En la parte de arriba yo lo voy a hacer blanco. ¿Sí? Blanquito. Entonces, nuevamente limpio mi zona y empiezo a amasar esto. A ver, vamos a amasarlo con un poco de manteca. Solo es un poco. ¿Ya? Porque recuerden que acabo de abrir una masa nueva y entonces esto tengo que trabajarla bien, amasarla bien amasadito para que me pueda trabajar bien. Si yo no amaso lo suficiente, ¿no? Lo que va a pasar es que la masa como que se tiende a cuartear. ¿Ya? Pero por favor, quiero que vean y observen mis manos que cuando amaso es todo hacia el centro, ¿no? No tengo la mano, este, que estoy jalando la masa, ¿sí? Sino que todo hacia el centro. Ahí, ¿ven? Entonces vamos a trabajar y amasamos todo hacia el centro. Un poquito más de manteca. Ya una vez que ya la tenga, empiezo a estirarlo. ¿Ves? Ahí. Ya la masa la siento ya mucho más manejable. Ya está más suave. Y vamos a empezar a estirarlo. ¿Ven? Ahí. Nuevamente. ¿Qué les dije que teníamos que echar? Teníamos que echar maicenita para poder estirarlo, ¿no es cierto? Ahí. Y luego teníamos que formarlo cuadradito, ¿no? Para trabajarla ahí. Que no se me pegue. Ahí está. Y comienzo a estirar nuevamente. ¿Ya? Ahí. Ahí. Y estiro. Termino y estiro. vamos a estirar en forma de cuadrado recuerden que en este caso tenemos una torta de 15 por 15 entonces tengo 10 una pared 10 la otra pared más 15 serían hasta ahí 10 más 10 es 20 más 15 es 35 entonces tengo que tener 35 por 35 para poder forrar mi queque sin ningún problema entonces vamos a ir estirando ahí jalamos y seguimos estirando vean que yo comienzo del centro para allá del centro para acá ¿no es cierto? para hacerlo parejo nuevamente acá estiro un poco para que se me forme el cuadrado y lo debo del centro para allá y del centro para acá ¿perdón? ¿en la casa? ¿qué pasa? háblanos y seguimos ¿en la casa? sí sí en el cuaderno ¿en la mesa del medio? ¿en la mesa del medio? sí ¿está abajo ahorita? no, no termina a las 7 pero está con todo escúchame abre el cuaderno hay un bloque que dice casa y está con la luz y agua solamente de la casa está en uno solo todo ya chicas entonces continuamos ya vamos a continuar ahí vean estiramos estiramos ok ahí necesitamos 35 35 y 35 ¿no es cierto? es lo que necesitamos para poder forrar la torta ya vamos ahí recuerden jalar un poquito las esquinas para acá las esquinas porque vamos estirando y las esquinas no se van estirando a veces ¿no es cierto? entonces vamos a ir formando ahí ya al estirar de un lado a otro lado ya empiezo yo a tener una forma más cuadradita ¿ve? ok listo ahora sí ya tengo un cuadrado lo que me falta ver es si ya tengo los 35 cogemos el centímetro y volvemos a medir ya traten de tener siempre un centímetro a la mano 35 y 38 ya prácticamente tengo 35 35 no necesito hacer más hasta ahí nada más la estiro para no adelgazarlo tanto tampoco y vamos a empezar a alisar empezamos a alisar ¿sí? vean listo ya para eso ya tengo esto de acá la idea es que tenga un poquitito a tomar temperatura ambiente porque como ha estado tan frío 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 ¿no? esto de aquí va a estar muy durito entonces la idea es que ustedes lo sacan y lo van a tener a temperatura ambiente un rato hasta que sientan que ya está ligeramente húmedo ¿ya? porque de lo contrario no va a pegar mucho un ratito déjenme acá entonces vamos a empezar a forrar ¿ya? colocamos esto al medio calculamos que entre ahí y acá y vamos a calcular un pedazo acá y un pedazo aquí pues aquí igual como hemos trabajado en el anterior vamos a trabajar acá los costados primero ¿ya? siempre vamos a trabajar nuestros costados primero comenzamos a alisar acá adelante ¿en? que se pegue aquí adelante primero y vamos a empezar a trabajar mis costaditos primero ¿ok? ya después vamos a trabajar los bordes ahorita me preocupo solamente por pegarlo ¿ok? por pegar que no se cuelle porque a veces el tiempo que va esperando en colgarse es lo que logra ir rompiéndose la masa entonces ahí ¿eh? doy la vuelta las paredes de acá ¿eh? vean ustedes ahí alisamos y vamos pegando ¿qué hemos hecho acá en la anterior? hemos ido jalando y hemos ido pegando jalo y pego ¿no es cierto? eso es lo que hemos ido trabajando jalando y pegando aquí entonces esa es la forma de forrar ¿ya? yo quiero que ustedes vean cómo estamos forrando en una maqueta y en un queque un cuadrado con batter ¿no? entonces acá ¿verdad? ahí entonces sigo ¿ve? ya prácticamente ya tengo todo voy a jalar un poquito así como hemos trabajado en la maquetita vamos a ir jalando ¿ya? y jalo acá igual un poquito más acá para poder trabajar esta esquinita de aquí vamos jalando un poquito ¿no? veo aquí adelante y jalamos el bordecito hasta terminar el bordo ¿se dan cuenta? voy jalando jalando hasta terminar abajo de ahí acá igual alizo jalo ¿ve? jalo un poquito acá y termino así ¿ve? ya terminé todo ahora sí me dedico ya a alisarlo más parejo ¿ya? alizo más parejito para ya hacer mi corte primero como les dije cortamos una partecita que no me ensucie miren ¿no? para que no me ensucie la masa retiro ¿ya? así no desperdicio mi masa ¿ven? esto de acá lo conservo porque no se ha manchado con nada ¿no? conservamos nuevamente de aquí y conservo voy retirando el exceso de la masa primero antes de retirar todo no corto desde el borde porque lo que quiero es conservar mi masa recuerden que es importante conservar la masita que nos queda si es que yo necesito si es que por ahí se manchó algo retiro la parte que se manchó y el resto al no mancharse lo que hago es doblarlo y conservo la masa recuerden que hemos utilizado 400 gramos más o menos ahora vamos a pesar ¿ya? ¿cuánto nos ha entrado? ¿ven? esta parte que me queda ahí jalo y hasta abajo ¿eh? entonces ahora recién viene la parte más importante que es el alisado cuando ustedes trabajen no solamente queda el trabajo en el forrado no es que yo forro y ya quedó ¿no? yo tengo que ir trabajando en mi alisado chicas yo lo que normalmente hago es dejo reposar esto este forrado lo dejo reposar un ratito y después de eso vuelvo a agarrar mi torta y empiezo a alisarlo no lo dejo ahí hasta lograr las paredes totalmente lisas ¿por qué dejo que repose un rato? porque cuando yo dejo reposar la masa elástica va a ir secando ¿no es cierto? y como va a secar ya voy a poder trabajarlo un poquito más fuerte entonces ¿ven? si yo trabajo y ahí nomás lo dejo entonces va a tener por ahí alguna que otra imperfección a lo mejor ¿no? yo lo que quiero es lograr una perfección entonces yo necesito ir trabajando en tiempos si yo voy a entregar mi torta no voy a trabajarla ahorita y entregarlo ponte vamos a suponer que van a ser las 6 y 36 estoy forrando para entregar mi torta a las 8 no no se puede entregar una torta así porque estarías entregando una masa totalmente fresca ¿ya? y al entregar una masa fresca lo que va a pasar es que se puede malograr ¿no es cierto? se puede meter un dedo se puede golpear